Bueno, sigue cobrando fuerza este tema de la alianza unificada en primera vuelta. En síntesis, por si usted no está al tanto, se ha palabreado que si de cara a febrero la distancia entre Leonel y Abel, que está en un eventual tercer lugar, no se reduce, por debajo de un 10%, entonces pactarían que Abel aceptase ser el candidato vicepresidencial de Leonel para ir juntos a competir contra el oficialismo en las elecciones de mayo. Pero esto ha avanzado mucho más allá. Y ahora es cuando, por lo visto, Danilo Medina pasa del enojo a la preocupación. Danilo pasa del Abel a cómo es posible que me hagas esto. ¿Y por qué hago este fraseo? Porque se ha comenzado a palabrear, atención, la repartición del gobierno. Entiéndase que esto no se trata de, ah, bueno, Abel Martínez, el candidato vicepresidencial, sino que ya comenzaron las negociaciones de cómo quedaría repartido ese gobierno. Y usted pensará que esto es algo que se hace un poco más allá. No, es todo lo contrario. Porque usted necesita decirle o comunicarle o hacerle saber a su tropa con qué usted cuenta, qué fue lo que usted negoció, qué fue lo que usted garantizó que quedará en sus manos. Porque en el momento que sus tropas sepan eso, adivinen qué, pues uno a uno comenzarán a imaginar, a soñar con qué o qué les podría tocar. Es decir, bueno, la dirección general de pasaportes, impuestos internos, así como usted está oyendo, Inespre, el FEDA, Agricultura. No, mire, el compañero Abel cuadró con Leonel, esto, esto, esto y esto. Esto es lo de nosotros. Así es que se maneja la política dominicana. Por más que don Franklin Almeida quiera hablarnos de Leonel, el estadista, y Danilo Medina, el hombre pragmático de Estado, no. A la hora de la verdad, se sientan todos y se dicen, mira, manito, esto es lo que hay para ti. Tal cosa, tal cosa, esto y esto. Ya. Entonces, adivinen cuál es la piedrita del zapato. Y lo voy a adelantar. ¿Cuál es momentáneamente la manzana de la discordia? Que es lo que quieren en la fuerza del pueblo que en el PLD de Abel Martínez también quieren para sí. Adivinen qué. Es un ministerio que suele ser muy conflictivo porque es ahí donde se maneja el mayor presupuesto. Sí, ese mismo, el ministerio de educación, señores, es la piedrita en el zapato de esa alianza unificada en primera vuelta. Porque la añoran y desean en la fuerza del pueblo, pero también el PLD de Abel Martínez la quiere. Y no se ponen de acuerdo. Porque de entrada no se puede establecer que eso le toca a fulano. Y como no se puede establecer que le toca, por ejemplo, a la fuerza del pueblo, Entonces, la fuerza del pueblo no puede hacer una contraoferta y decirte, mira, está bien, no hay problema. Yo te cedo educación, pero yo quiero que tú me des agricultura y agricultura también. O sea, agricultura por un lado, qué sé yo, cultura por el otro, en fin. Dame a cambio de educación, agricultura y cultura. Por citar un caso así rápido. Ninguno de los dos puede decir, eso es mío, me toca a mí. Y como no pueden hacer eso, no pueden establecer el canje. Ahora, pudiera ser que, no sé, digamos, el PLD, qué sé yo, diga, no, mira, tumba eso. Yo te propongo que lo manejemos así. Nos quedamos con esto, tan, 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 tan. En pocas palabras, de cara a esa alianza unificada en primera vuelta, se ha comenzado a palabrear la repartición del Estado, o del botín del Estado, como le llamo yo. Y usted lo verá como algo arbitrario. Yo digo no, no es así. La lógica del poder obliga a que tanto en la fuerza del pueblo para mantener a sus tropas motivadas y operando bajo el mismo principio, el PLD, se necesita llegar a ese acuerdo rápido para tener entonces a todo el mundo activo, haciendo su respectivo, su respectivo proyecto de vida. Yo me voy a enfadar en esto, pero a mí hay que darme tal cosa, aunque al final no se lo den. Pero en todo caso, el partido habrá recibido el beneficio del trabajo de esa persona. Un trabajo que se dio sobre la base de una esperanza, de una expectativa, lo psicoemocional haciendo las cosas posibles, haciendo que todo pase del plano metafísico al plano de lo tangible. Así es que operan las cosas, señores. Y esto, naturalmente, no es del agrado de Danilo Medina. Porque para dejarle claro al expresidente que él no tiene voz ni voto en eso, adivinen qué, no lo han hecho copartícipe de esas mesas de negociaciones preliminares. El futuro del liderazgo de Danilo Medina se torna con cada día que pasa más incierto en el partido de la liberación dominicana. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores Esto es gradual, como dicen por ahí Slow is the best way to go fast Queremos 300,000 suscriptores de calidad Gente comprometida con nuestro contenido La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca Gente que comenta, gente que da like, dislike también También queremos 300,000 suscriptores Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad Aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico Te tengo una muy buena noticia Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos Tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro Tiene la opción idónea para ti Para que, con un financiamiento flexible Y para que el costo del combustible no sea una pesadilla Y además, si vas vía Impolíticamente Correcto A través del 829-741-3061 Tienes un descuento de 1,000 dólares Oye bien, o sea, un descuento de 1,000 dólares El vehículo está en unos 13,500 Pero vía Impolíticamente Correcto Te ahorras de entrada 1,000 dólares Y te queda en tan solo 12,500 Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible Y que te liberes de la carga de... O sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales Tú andas todo el país Centro Electronic RD Usted puede reservar tu visita en el 829-741-361 Para que vaya a ser ferido por nosotros Y obtengas al vuelo ese descuento Mi nombre es Fundino Paulino Rosario Residente de Gimabajo Tengo 46 años Yo me dedico a pintar casa Soy voluntario de los bomberos Y voluntario de la Francia Civil 24-7 Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa Como lo que dije Y veis como yo ayudo a mi familia Mi casa yo le quiero hacer la galería Ponerla como más porque no la tengo Ponerle su pañete aquí afuera Y arreglarlo en cerámica No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba Dice la muchacha la que me vendía el ticket Juega la obra que tú te lo vas a saltar Y cuando lo jugué fui afortunado Si el otro don es que me puede dar a mí Para yo hacer y realizar lo que yo quiero Yo tengo que seguirlo jugando Yo dije, yo nada más Ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano Al fin voy a terminar mi casa Yo me siento tranquilo, feliz Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando Porque si me da un ataque me muero Que jueguen el otro don como yo lo jugué Para que gocen como yo estoy gozando ahora Porque dígame Jugarlo porque te gozai Si usted no lo juega no lo va a gozai Yo lo voy a gozai hoy Un millón de pesos Sin de ahí un peso Atención a todos los profesionales Emprendedores y empresas Medianas y pequeñas Que quieren tener su contenido de calidad Circulando por las redes sociales Dando a conocer sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado una unidad audiovisual Especializada en la producción de contenido Corporativo, empresarial Y para todo aquel emprendedor Que quiera acogerse a aquello De que dice que una imagen vale más Que mil palabras en efecto Podrás tener las mejores imágenes La mejor calidad Al precio más competitivo del mercado Para dar a conocer tu servicio A todos acá en República Dominicana E incluso si tu empresa Capta clientes en el extranjero También podrás contar con eso Contáctanos Escríbenos al 829-741-3061 Para que arranques desde ya A colgar contenido en tus redes sociales Con la mejor calidad audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más asequible del mercado Wittraton es una marca alemana De equipos de audio Que llega al mercado local De la mano de Héctor Popa Estamos hablando De lo mejor Y la más alta fidelidad En equipo de audios Para eventos multitudinarios Para salones de actos Para discotecas En fin Allí donde se requiera Pues difundir sonido Con presencia Y cuerpo Pero sobre todo Con calidad Y nitidez Para que esas cualidades No se pierdan En la distancia Esta marca alemana Wittraton Llega a República Dominicana De la mano de Héctor Popa Esta marca No está de más decir señores Estamos hablando De una marca alemana Reconocida a nivel mundial Y que es altamente demandada En toda Europa Cuando se trata de eventos Multitudinarios En donde se requiere Una calidad óptima En el sonido Teléfonos en pantalla Para que de inmediato Contactes con Héctor Popa Distribuidor en República Dominicana De la marca alemana De equipos de audio Wittraton Tu primer carro Tu primer carro es posible Con Central Electronic RD Los pioneros en República Dominicana En vehículos eléctricos Deshazte del consumo en combustible fósil Y lleva Oigan esto que voy a decir Un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos Te puede quedar en un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo es eléctrico Pero también Central Electronic RD Tiene Tiene una flotilla vasta Extensa de vehículos Para fines corporativos Y empresariales Central Electronic RD Tu primer vehículo eléctrico totalmente Para que la factura del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos tipo deliveries Camionetas En fin Para que también El costo en combustible En grado amplio No sea una carga Central Electronic RD Teléfonos en pantalla Para más información Si vas De parte de Impolíticamente correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra Tienes un descuento De la compra Tienes